Soy muy lúdico, sí, soy muy lúdico. Acá tenemos cosas para jugar. Esto es bueno, obviedad, para que me pongas así. Tenemos esto para después. Por ejemplo, con esto, ¿qué podríamos hacer? Ah, que me inventé un juego. Sí, sí, por ejemplo, con esto podemos jugar algo. Tenemos pelotas de tenis, tenemos, bueno, esto... Bueno, ya te digo, ya con la pelota de tenis, permiso, ¿eh? Sí. Con la pelota de tenis... ¿Qué hacemos? Tenés que acertar a sus columnistas, a cada uno de tus compañeros. Bien. Acertar. Y ellos lo tienen que agarrar, ya, rápidamente. Ah, que lo tienen, bien. Sí, sí. ¿Qué pasa si lo agarras? Con mi minuto para ganar, pero bien, Anthony, podés jugar si querés también, ¿eh? O sea, tengo que... Ellos no saben a quién le tirás. Ah, no saben. Tienen que estar atentos, si tienen que agarrar. El que la agarra... Vamos a agarrar, vamos a agarrar. El que la agarra y un 10% aumento de sueldo. Bien, bien, ahí va. Bien. Paritaria. Vuelve. No, soy un desastre, yo. Otro. Va. ¡Bien! La copa, la copa. 10. 10% aumento de sueldo. Vamos, ahí va. ¡Ay, bien! ¡Bien!